Ha sido emocionante, ha sido, bueno, vibraba con cada golpe de Nadal. Lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo para mí. Volver a ver a Rafa Nadal ganar, el que representa los valores universales, vamos, del esfuerzo y del juego limpio. Tengo dolor en la mano, lo ha dicho en inglés a unos de dentro, y esa pausa, pues supongo que hemos temblado todos ahí, pero es que ese coraje que tiene, esa fuerza, esa manera que tiene de recuperarse, desde la sobriedad, desde la humildad, yo creo que es un ejemplo para todos los jóvenes que están haciendo deporte. La Casa Real ha felicitado a Nadal por su triunfo. Con este tuit, enumerando sus victorias, le dice, no hay tenista en el mundo como tú, Rafa. Felicitaciones también desde el ámbito político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escribe, con esta nueva victoria, Nadal hace aún más grande su leyenda. Mariano Rajoy considera que Rafa Nadal ha estado inmenso, un deportista exigente y una leyenda que mejora su gran palmarés. Al líder de Ciudadanos se le acaban los adjetivos, dice en su tuit, para calificar a Nadal. Disfrutemos, añade Albert Rivera, del que probablemente es el mejor deportista de nuestra historia.